Se vienen cumpliendo los acuerdos suscritos de la Junta Directiva del Hospital San Vicente para el pago de salarios atrasados y suministro de insumos, según lo dio a conocer el director encargado del centro asistencial. La verdad es que se venía haciendo un trabajo conjunto con todo un equipo multidisciplinario en busca de poder cumplir a los trabajadores las remuneraciones salariales que estaban pendientes por reconocerse. Se marcó una pauta desde la Junta Directiva que se hizo la semana pasada. Se trazó un plan de trabajo, un plan de mejoramiento, tratando de establecer unos tiempos para los pagos y sobre la medida vamos trabajando sobre esos tiempos. Un primer pago se efectuó inmediatamente la semana pasada. Una vez se hizo la reunión, se les canceló el mes de septiembre a los personal de contrato asistencial y se hizo el compromiso del próximo 23 de diciembre cancelar el mes de octubre y proyectamos cancelar en noviembre la última semana de diciembre. La semana anterior se reguló la consignación de un mes de salario a los trabajadores por contrato de la parte asistencial y con la entrada de los recursos por más de 1.800 millones de pesos a la cuenta del hospital el día anterior. Se trabaja con la consignación de los recursos a las cuentas de los trabajadores tanto asistencial como administrativo. Ese acuerdo involucraba mover unos dineros y cobrar una parte de unos recursos para poder entrar a cumplir con estos compromisos. Un primer compromiso era una conciliación que se hacía ante un ente de control como es la Supersalud de unos dineros de venta de servicios a la unidad que no había quedado bajo ningún contrato. Entonces se hizo la conciliación del recurso el pasado viernes en Bogotá y en el día de hoy la unidad de salud consignó los recursos. Son recursos de 1.856 millones que entran por recursos propios por venta de servicios para la institución. Asimismo agregó que se trabaja articuladamente para hacer entrega de los soportes a la unidad que esta a su vez trafiere a los recursos correspondientes al programa Morbi 4 donde también se pagará otro mes de salario. Además de eso se viene trabajando dentro de la presentación de los informes de morbilidad del proyecto de Morbi, Morbi 4 como le decimos nosotros dentro del cual se estableció también un plan de trabajo. La idea era hacer inicialmente a corte de 30 de noviembre un informe preliminar con las actividades que se iban a causar, pero hoy hicimos una reunión con la interventoría y con las personas implicadas y dado que ya se han hecho otras actividades adicionales se va a entregar el informe con 15 de diciembre como forma de soportar más actividades y poder aumentar lo que se va a recaudar por ahí. Por esa parte se entra a pagar también parte del personal. Entonces hemos venido trabajando en esta parte. Creo que la idea es organizar más el trabajo y gracias al apoyo de la parte administrativa, de la unidad administrativa de salud, de la gobernación y de todas las entidades responsables de esto se está trabajando y podemos cumplirle a los trabajadores cabalmente lo que hemos mencionado. Frente al suministro de insumos se aclaró que se trabaja con los proveedores para ver el estado de los mismos y reconsiderar los prioritarios para su adquisición. Se entraron a priorizar porque es que gran parte de esos insumos estaban contratados sino que los contratos, las personas que tenían asignados esos contratos estaban suspendidos porque algunos elementos no los había acá dentro de la entrega, o sea en el departamento. Entonces se reiniciaron nuevamente esos contratos y se ha entrado a entregar parte de los insumos que estaban pendientes. Otras cosas quedaron por fuera de eso porque no están contratadas y como se requieren entonces se van a contratar con el remanente de recursos que quede de la parte de recursos propios como forma de poder tener lo básico para el funcionamiento. Importante mencionar que a la fecha los servicios están funcionando en normalidad y estamos trabajando, tratando de sacar adelante la institución. Entretanto la prestación del servicio al Hospital San Vicente Arauca se ha normalizado en su totalidad. CNS Noticias Arauca está informada.